Un sujeto fue detenido por elementos de la policía de Zapopan al momento en que tripulaba un vehículo con reporte de robo y que al interior del mismo traía autopartes de otro vehículo robado que se encontraba estacionado a un costado de él. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Arco Trajano y Arco Magencio cuando se percataron de un vehículo Nissan Centra color verde, a cual le faltaba una llanta por lo que al colaborar la información de su registro se pudo verificar que cuenta con reporte de robo del día 27 de mayo del presente año. En ese mismo momento, los uniformados se percataron a un costado de dicho auto de la presencia de un vehículo Chevrolet Chevy color blanco modelo 2005 que cuenta con reporte de robo con violencia del pasado 23 de mayo del presente año y que era tripulado por un masculino de 30 años de edad, que inmediatamente fue asegurado. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.